El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que él nunca ha hablado de aspiraciones y que en su momento dará un posicionamiento al respecto. Aseguró que tiene miedo de que pueda ser reprendido por la autoridad electoral ante posicionamientos anticipados. Yo nunca he hablado de aspiraciones, ya otro día hablaremos de ellas. A veces me cepillan por contestarte la pregunta con eso de que nada más puedo hablar los domingos. Voy a tener que venir un domingo y entonces sí hablamos de todo.